Esto es algo de lo mucho que guardo en mi corazón para ti Te amo y te quiero con todo mi corazón Cuando estoy contigo en la intimidad De todo me olvido, no puedo pensar Eres una reina, tu esclavo soy yo Me tienes sujeto a tu voluntad Me das con tus besos cariño y amor Hasta enloquecerme en plena pasión Pero yo no entiendo ya la realidad Porque si me quieres, conmigo no estás Ven mi amor, necesito de ti Yo te doy todo lo que hay en mí Ven mi amor, ya no me hagas sufrir Eres tú, mi razón de vivir Sabes que te amo, sabes que te quiero con todo el corazón Eres mi razón de vivir Cariño mío Cuando estoy contigo en la intimidad De todo me olvido, no puedo pensar Eres una reina, tu esclavo soy yo Me tienes sujeto a tu voluntad Me das con tus besos cariño y amor Más enloquecerme en plena pasión Pero yo no entiendo ya la realidad Porque si me quieres, conmigo no estás Ven mi amor, necesito de ti Yo te doy todo lo que hay en mí Ven mi amor, ya no me hagas sufrir Eres tú, mi razón de vivir Ven mi amor, necesito de ti Yo te doy todo lo que hay en mí Ven mi amor, ya no me hagas sufrir Eres tú, mi razón de vivir Ven mi amor, necesito de ti Yo te doy todo lo que hay en mí Ven mi amor, ya no me hagas sufrir Eres tú, mi razón de vivir Ven mi amor, ya no me hagas sufrir Ven mi amor, ya no me hagas sufrir